La Auditoría Superior de la Federación rechazó conocer de nuestra solicitud para efectos de realizar una auditoría a la Secretaría de Educación de Veracruz por las irregularidades en cuanto al descuento de nómina. La argumentación que da básicamente es que una vez pagados los recursos del ramo 23 y del ramo 33, que se refieren a los salarios y a las provisiones salariales, ya no se consideran recursos federales y por lo tanto es incompetente. La Auditoría de la Federación se equivoca y nosotros vamos a hacerle saber a través de los conductos adecuados que se equivoca. Se equivoca porque el salario no llegó completo a los trabajadores y por lo tanto sigue siendo un recurso federal. En este caso, el hecho de no pagar a sus trabajadores completo ha generado que esta gente, la más débil en la ecuación, que son los trabajadores, además de que pongan en riesgo su propia manutención, están incumpliendo deudas que los están llevando masivamente a ser mal calificados por el buro de crédito. Nos preocupa que la Federación no acepte conocer este tipo de casos cuando hay indicios por toneladas de asuntos de desviación de recursos en el Estado de Veracruz. Nosotros vamos a insistir por vías legales para que se entere mejor el gobierno federal de lo que está sucediendo en el Estado de Veracruz. Si la Federación no quiere conocer las desviaciones de sus recursos en el Estado de Veracruz, estamos en una situación de indefensión todos los veracruzanos. Lo principal es que los trabajadores veracruzanos despierten, se manifiesten, que busquen mejores representaciones, representaciones que no estén buscando una silla en la Cámara de Diputados, que realmente respondan a sus intereses. Desde luego, yo legítimamente estoy protegiendo mi industria. No me quita el sueño lo que está haciendo el gobierno de Veracruz, pero sí como veracruzano me preocupa que esté siendo tan fácilmente manipulable un grupo de personas muy grande que significa mucho para la sociedad. Los maestros veracruzanos están siendo simple y directamente manipulados y perjudicados. Esto que estoy diciendo yo lo deberían estar diciendo los líderes sindicales, si los líderes sindicales en Veracruz no fueran de mentirinas.